Foro, Canal 10, Cogueric Mejía. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular. Descarga Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. Tras su retorno de la gira realizada por Israel, Alemania y España, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha ofrecido una conferencia de prensa para hablar sobre diversos temas. El mandatario Juan Orlando Hernández también habló ante la prensa sobre este tema que ha generado mucha polémica en las últimas semanas en el país. Las zonas exclusivas de desarrollo económico, las sedes. Un tema que hoy es rechazado de manera contundente por la oposición política y por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en las últimas horas, el Consejo Nacional Anticorrupción, liderado por Gabriela Castellanos, presentó una conferencia de prensa donde denominó los pecados capitales de las sedes y anunció demandas en contra de los diputados que en 2013 aprobaron esta iniciativa en el Congreso Nacional. En las últimas horas, el Partido Liberal de Honduras, a través de su candidato presidencial y presidente de esta institución, Gianni Rosenthal, firmó un documento donde los diputados del Partido Liberal se comprometieron a presentar en el Congreso Nacional de la República un proyecto para derogar las sedes. También en las últimas horas, el Partido Libertad y Refundación Libre ha celebrado su asamblea conmemorando 12 años del golpe de Estado. En esta asamblea también el Partido Libre fustigó las zonas exclusivas de desarrollo económico. La oposición política en razón del Partido Liberal Libre y el Partido Salvador Narrala acusan al Partido Nacional de Honduras de traición a la patria y venta de la soberanía del país. Entre tanto, el Partido Nacional dice que ellos son hoy los abanderados de la generación de empleo en el país a través de esta iniciativa denominada CEDES. Nos van a acompañar en esta mañana el diputado Yuri Saba del Partido Liberal, Yavé Sabillón del Partido Libre y dos jóvenes portavoces del Partido Nacional de Honduras. El abogado Erasmo Portillo, candidato a diputado por Francisco Morazán y miembro del Comité Central del Partido Nacional. Y también el abogado Luis Suazo, candidato a diputado por el Departamento de Comayagua. Antes de presentar a mis invitados, ¿Qué ha dicho en las últimas horas el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sobre esta iniciativa? A continuación. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a tener eso en Honduras? Yo sé que han habido cuestionamientos ahora, hasta ahora, ¿verdad? En un momento político. Repito, en un momento político electoral. Pero, si alguien tiene un cuestionamiento de que es inconstitucional, de que es ilegal, de que violenta la soberanía, cualquier otro cuestionamiento, yo simplemente les digo, este país es un país que tiene instituciones. Si se habla de inconstitucionalidad, ya dos Cortes Supremas diferentes se pronunciaron sobre la constitucionalidad de las sedes. Y eso es cosa juzgada. Ahora, si alguien cree que el último decreto que emitió el Congreso sobre las zonas de desarrollo o sedes es inconstitucional, pues yo creo que tiene derecho a ir a la Corte a cuestionar eso. Es un Estado de Derecho. Y el otro tema, en materia de soberanía, hemos conversado con Fuerzas Armadas y el mensaje del general Tito Livio Romero, que es Moreno Cuello, perdón, general Tito Livio Moreno, lo hemos hablado con la Junta de Comandantes, es bien, parece simple, pero es contundente. Fuerzas Armadas va a asegurarse de preservar la soberanía de Honduras en cualquier territorio. Después de haber escuchado esta línea discursiva, este mensaje del presidente Hernández, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el diputado liberal Yuri Cristian Sabas, del departamento de Choluteca, y quien ha estado presente en este evento del Partido Liberal, donde se ha firmado este documento para la presentación de este proyecto de ley. La posición hoy del Partido Liberal de Honduras frente a esta iniciativa del Partido Nacional de Honduras. Buenos días, diputado Yuri Sabas. Muy buenos días, Erick. Muy buenos días al pueblo hondureño. Buenos días a todos los amigos que van a estar en el foro el día de hoy, que desconozco hasta el momento quiénes van a participar. Mire, quiero ser claro en este tema. Nosotros en nombre, como Honduras, como país, en nombre de generar empleo, no podemos ceder lo nuestro. Nosotros en nombre de generar desarrollo, no podemos perder nuestra jurisdicción judicial en nuestro país. El Partido Liberal ha demostrado cómo se genera empleo sin ceder jurisdicción, sin ceder constitución, sin ceder soberanía. Lo hicimos en el gobierno de Ascona. En toda la costa norte de Honduras y en buena parte del país están las maquilas. Son régimen Soli y están los régimen RIC, que también están aquí en la zona sur y hay Solis aquí en la zona sur, generando una gran industria. Una gran industria que está mejorando y que ha ido a fortalecer la economía de nuestra nación. Pero cómo quieren que los liberales estemos de acuerdo con las sedes y dentro de las sedes no se aplica el Código del Trabajo, que son conquistas liberales para el pueblo hondureño. Dentro de las sedes no se va a aplicar el treciavo mes, no es obligatorio. Ni el catorciavo mes tampoco es obligatorio. Dentro de las sedes no es obligatorio nuestra minuta educativa, nuestra moral y nuestra cívica. Dentro de las sedes no están obligados a hablarles ni de morazán, ni de valla ni de cabaña. Dentro de las sedes no están obligados a hablarles de nuestra esencia, de lo que nos hace hondureños. Entonces, todos estos procedimientos, nosotros hemos venido siendo claros como partido liberal. No estamos de acuerdo cómo se han desarrollado. Yo lo dije en el 2013, estuve en el debate y lo he dicho de manera enérgica varias veces. Las sedes están convirtiendo a los ciudadanos hondureños que estén fuera de ella en ciudadanos de segunda categoría y están dando el espacio a extranjeros y a un sinnúmero de personas que dentro de las sedes se puedan adherir a un sinnúmero de procesos que los va a convertir a ellos en ciudadanos de otra categoría. Y nosotros no podemos permitir esto. Sí estoy a favor de generar empleo. Soy empresario, soy persona que genero empleo en mi departamento, pero no hay argumento válido para ceder todo lo que se está cediendo. Y entiendan, es por el futuro de Honduras. Si nosotros permitimos que las subsidiarias se adueñen del país, que todas las transnacionales se adueñen del país, van a ser pedazos nuestra Honduras. Y nosotros tenemos que cuidar eso y no lo podemos permitir. Entonces, ayer me sentí muy contento al ver al Consejo Central Ejecutivo, a mi partido, a la bancada, a los alcaldes, a nivel nacional, un pronunciamiento en contra. Pero no nos quedamos solo en eso, porque solo hacer política destructiva no es lo que necesita Honduras. Honduras necesita soluciones. Y hay que adherirse a otros modelos, hay que mejorar otros modelos, hay que fortalecer las SOLIS, hay que fortalecer las RIP. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento que ha dado la Iglesia, la línea de pensamiento que ha dado la ONU, la línea de pensamiento que ha dado la empresa privada, el COEP, le decimos a todos los inversionistas que están en estas sedes, mucho ojo. Mucho ojo porque este tema está con un 75% del pueblo hondureño en contra. Mucho ojo porque este tema no es un tema donde uno debe de invertir en este momento, es de mucho riesgo. Este tema es un tema el cual va a necesitar trabajarse mucho y llegar a acuerdos muy importantes para construir zonas especiales que beneficien al pueblo hondureño, no que beneficien a las grandes transnacionales o a las grandes empresas o a las grandes personas que quieren generar un ingreso a costillas de que el pueblo hondureño entregue lo propio. Entonces, eso que digan que es cosa juzgada, están equivocados, porque la última palabra siempre la tiene la población. Y recuerde que los diputados somos representantes del pueblo y los representantes del pueblo tenemos la última palabra porque somos nosotros los que representamos esa voz de esa gente. Y la gente en los pueblos les está diciendo no, no a las sedes. Entonces, escuchen a la población porque cuando el político se hace el sordo de lo que dice la gente es donde empieza a perder lo que de verdad tiene su esencia, que es representar a la población. Y estar hablando de leyes que no vienen a favorecer a la gente, leyes que se están aplicando para favorecer grupos específicos y no a la población, esa ley no tiene sentido. Ok, muy bien, diputado Yuri Sabas, ratificando la posición del Partido Liberal de Honduras, un partido que en las últimas horas se ha unido en contra de esta iniciativa. Le doy la bienvenida en esta mañana al abogado Erasmo Portillo, candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán y miembro del nuevo comité central del Partido Nacional de Honduras. Ha escuchado usted ya la posición del Partido Liberal y los acusan a ustedes como Partido Nacional de traición a la patria. Buenos días, abogado Erasmo Portillo. Muy buenas a todo el pueblo hondureño, muy buenas también a los panelistas. Muchas gracias, Erick, por el espacio. Yo creo que es bien fácil, Erick, que estemos hablando aquí. Imagínense que gracias a Dios los que estamos aquí tenemos un ingreso asegurado. Yo soy emprendedor, soy luchador. Gracias a Dios tengo la oportunidad de generar empleos. Pero es bien bonito hablar cuando tenemos un ingreso y la capacidad de mantener a nuestras familias. Pero yo no veo que tomemos en cuenta al que no tiene chamba, al que anda buscando actualizar su currículum, soñando con un empleo digno, para poder tener educación, para poder tener salud. Entonces, es bien cómodo y sencillo estar hablando aquí sobre qué vamos a hacer con el tema de las zonas de empleo. Y yo, sobre todo lo que dice el diputado Yuri Sabas, yo creo que hay un desconocimiento también de lo que es la ley orgánica de las zonas de empleo, lo que es el 329 de la Constitución. Fíjense que el mismo artículo 35, con el tema de los derechos laborales, le habla de que las zonas de empleo tienen que estar adheridas a aquellos tratados internacionales a los que el Estado de Honduras está adherido, y sobre todo en materia laboral. Y habla específicamente sobre la OIT. ¿Acaso no conocemos todos que la OIT es la gran defensora de los derechos laborales? Y luego, podemos ver el artículo 33, cuando habla del tema de educación y asegura una libertad de religión, y asegura un sistema de innovación en la parte educativa. Entonces, no es verdad lo que se quiere decir. Y luego, con el tema de los empleados a los extranjeros, veamos el artículo 36 de la ley orgánica. Habla de un mínimo de un 90% de los empleados hondureños en cada una de las zonas de empleo. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que después de tantos años de haberse aprobado las zonas de empleo, entonces ahora algunos partidos, bueno, todos los partidos de la oposición, se posicionan en contra porque es una propuesta del Partido Nacional. A mí de verdad me da pesar, porque ¿qué culpa tiene la gente? ¿Qué culpa tiene la gente de que el Partido Nacional quiera proponer y esté haciendo una propuesta válida y real para generarle empleo a la gente y que vengan los partidos de oposición y digan que están en contra solo porque es una propuesta del Partido Nacional? Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Claro que estamos abiertos a escuchar maneras de mejorar este régimen legal y de desarrollo económico, pero no vamos nosotros a simplemente quedarnos de brazos cruzados solo por una posición política. Ok, gracias abogado Erasmo Portillo, candidato a diputado por Francisco Morazán y miembro del Comité Central del Partido Nacional por acompañarnos esta mañana. ratificando esa posición y ese mensaje emitido en las últimas horas por Juan Orlando Hernández. Según el Partido Nacional, ya las sedes son cosa juzgada y acusan a la oposición política de proselitismo político con este tema. Nos acompaña el diputado de Libertad y Refundación por el Departamento de Comayagua, Dr. Yavés Avillón. Buenos días. Buenos días, Eric. Bueno, me gusta escuchar la posición de compañero Yuri Sabas porque recordemos que cuando fueron aprobados varios parlamentarios del Partido Liberal, desconozco por la posición que tuvo Yuri, yo creo que él fue uno de los pocos que votó en contra, pero muchos de los diputados actuales del Partido Liberal votaron a favor de esa ilegalidad e inconstitucionalidad que hizo el señor Hernández cuando era presidente del Congreso. Allá por el 2012 y que eso, cuando la sala de lo constitucional declaró ilegal prácticamente vender nuestro territorio, fue cuando él hizo la peor ilegalidad que pueda hacer un presidente del Congreso que fue destituir a los cuatro magistrados, cuatro de cinco magistrados de la sala de lo constitucional. Ese acto ilegal de esos magistrados, pues prácticamente que solo uno votó a favor, que es el actual fiscal Chinchía, por los cuales el bipartidismo también votó a favor para que este fiscal general, que actualmente está presidiendo la fiscalía, pues prácticamente dijera sí a las sedes. Para que mire usted cómo se van articulando los grupos y las élites económicas y delincuenciales de este país. Y los otros cuatro magistrados fueron destituidos porque ellos si vieron, miraron la argumentación que prácticamente estamos cediendo nuestra soberanía. Pues me alegra escuchar que el Partido Liberal ahora sí va a acompañar al pueblo, tal como Libertad de Refundación desde que iniciamos y ingresamos al Congreso Nacional, el 2014, porque recuerde que Libertad de Refundación no estaba ni siquiera como partido en el Congreso Nacional cuando eso fue discutido y aprobado. Fue hasta el 2014 que nosotros entramos y que hemos puesto en dos ocasiones los recursos de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente nosotros sabemos que esa Corte la dirige el que está ahorita en el Ejecutivo y por eso esos recursos de inconstitucionalidad no han pegado. Algunos dicen, los que nos acusan de que nosotros estamos en contra de la generación de empleo, no, estamos a favor de la generación de empleo. De los que estamos en contra es que se roben el dinero y que no generen empleo. Según el FOSDE, en este país actualmente se pierden más de 60 mil millones de lempiras en actos de corrupción. ¿Cuántos empleos, me pregunto yo, formaríamos con esa cantidad de dinero que se roban? En los índices de desarrollo humano, en los índices de crecimiento económico, según proyecciones internacionales de instituciones serias, estamos en los últimos lugares, como los países más injustos y corruptos del mundo. Entonces, cuando a mí me escucho yo discursos de este señor, Juan Orlando Hernández, que en el 2017 con bombos y platillos dice que van a generar 600 mil empleos en un año y cuando miro que no han generado absolutamente nada, me pregunto yo. Entonces, es otra mentira más. Cuando escucho a técnicos muy calificados, incluso de organismos extranjeros, que dicen que así como están las sedes y con las sedes que han sido aprobadas, no van a generar ni 15 mil empleos porque van a ser zonas de mucha tecnología y que en el país no hay la cantidad de expertos tecnológicos para lo que pretenden desarrollar, pues prácticamente esa es una falacia, que van a generar miles y miles de empleos. Entonces, por muchas situaciones que posteriormente lo voy a ir diciendo a lo largo del programa, es que estamos en contra de este atropello al pueblo hondureño que nos ha unido. Fíjense qué bonito este tema. Este tema ha unido al pueblo hondureño. En contra de un reducido grupo de personas que obviamente defienden al gobierno, defienden su chambita, defienden el puestecito que quieren optar, defienden la bolsita de comida, defienden el bonito. Son poquitos, la verdad son bien pocos. Ante la inmensa mayoría que es el pueblo hondureño, que no solo está dilutinado en los partidos de oposición, las iglesias, tanto católica como evangélica, la empresa privada, los tanques de pensamiento, las universidades públicas y privadas, los maestros, los médicos, todos esos gremios, junto con la población general, estamos unidos. Estamos unidos a un propósito en común, que es defender este territorio y no ceder ningún centímetro a malos hondureños vendepatrias que quieren ir a refugiarse ahí porque muchos tienen orden de extradición y que esas sedes están prohibidas en la extradición. Eso es lo que andan buscando estos malos hondureños porque saben los actos de corrupción. Los mismos que expulsaron a la Masi están defendiendo a la sede porque saben que cuando venga un nuevo gobierno ellos van a tener serios problemas y van a ser pedidos en extradición por las cortes de Estados Unidos. Ok, muchas gracias doctor Yavés Avillón, diputado del Partido Libre por el Departamento de Comayagua. Nos acompaña el exministro de Comunicaciones, hoy candidato a diputado por Comayagua y también presidente del Comité Departamental del Partido Nacional, el joven abogado Luis René Suazo. La posición del Partido Nacional, del gobierno y también ve usted esta actuación ya de la oposición política cerrando filas y acusando al Partido Nacional y al gobierno de traición a la patria por esta supuesta venta de la soberanía nacional. Buenos días, abogado Luis René Suazo. Buenos días Erics y buenos días también a Erasmo, al diputado y doctor Yavés Avillón y a don Yuri Sávez. Este debate yo quiero llevarlo a la altura de los panelistas. Yo quisiera tratar de tocar estos temas con cordura, con respeto para poder llevar al centro del debate esto y es la generación de empleo y es una propuesta versus ninguna propuesta. Hemos estado debatiendo durante las siguientes semanas y las anteriores una propuesta del Partido Nacional. Una propuesta que tiene años estándose, trabajando y que hoy está dando los principales frutos en varios polos de desarrollo del país. Allá en la zona sur, en la zona de las Islas de la Bahía, en la zona de Puerto Cortés, en la zona de Atlántida, donde todavía no hemos escuchado aquí ni en ningún otro debate que hemos politizado a ninguna de las personas que están trabajando ahí a ver qué les parece ese mejor salario, qué les parece esa oportunidad que antes no tenían, qué les parece que las zonas que antes estaban despobladas y sin ninguna inversión ahora están desarrollándose, como lo dijo el diputado con mucho componente tecnológico para que muchas personas que sí se están preparando, muchos jóvenes que tienen estudios, muchos jóvenes que tienen las ganas de salir adelante, puedan trabajar en esos lugares. Y el presidente ayer hablaba de que esto era una cosa juzgada, no por el interés de generar mayor polémica, sino porque simple y sencillamente, siendo pragmáticos, Eric, 126 diputados votaron a favor, incluyendo diputados del partido del honorable diputado Yuri Sabas y de tu partido también, Eric. Una extensión y uno en contra. Eso le da vida a las zonas de empleo y eso le da vida a todo el debate y la propuesta del Partido Nacional. Luego, los dos Cortes Supremas de Justicia se han pronunciado a favor de la inconstitucionalidad y los recursos y han despejado todas las dudas. Aquí hablamos como que no existiese una ley de zonas de empleo y como que estos artículos donde quedan claros estos aspectos no existiesen. Y eso me llama la atención porque hablamos de otro régimen que estuvieron en otro momento igual de opuestos a los sectores del status quo de nuestro país, que, mire, yo con todo respeto, yo soy católico, pero la iglesia católica no es generadora de empleo. Yo soy empresario, pero el COEP a mí no me representa. Pues eso es lo que representa son grupos de poder que están aquí ya instalados, que tienen intereses creados en contra de nuevos modelos de inversión en el país que vienen a romper todos los esquemas. Mire, que hablamos de generación de empleo y de que el Partido Liberal ha generado empleo a través de las maquilas. Bueno, las maquilas son regímenes especiales para atraer la inversión donde se les dan condiciones especiales a los inversionistas y donde ellos a cambio invierten y generan empleo. Más de 200 mil empleos generados por las maquilas. Entonces, yo quiero ver ahora que digamos, como que dijéramos, Eric, que nos peleemos la cara aquí, y que digamos la verdad, ¿cómo es posible, por ejemplo, ayer escuchar al presidente Lobo, que ahora políticamente está en contra del Partido Nacional, decir que él aprobó las zonas de empleo, que está de acuerdo con las zonas de empleo, pero que lo que está en contra es de Guadalajara, que está en contra del Partido Nacional, evidenciando su postura política. Y para cerrar mi participación de inicio, el Partido Liberal estuvo a favor de la creación y hoy, por postura política está en contra. Gianni Rosenthal votó a favor de las zonas de empleo. Entonces, digamos la verdad aquí. Y por otro lado, el honorable diputado ya ves a Villón, aquí habla de la defensa de la soberanía de la Constitución y él, yo me imagino, que participó en la asamblea de ayer de su partido, de su líder, Menzelaya, donde hablan de una asamblea nacional constituyente. Entonces, ¿de qué respeto la Constitución y defensa hablan? Por un lado, si lo que ellos promueven es cambiar todo, no solo cambiar una zona de empleo, es cambiar todas las leyes del país que ellos ahora se arragan las vestiduras y las defienden. Entonces, Erick, aquí pongámonos del lado correcto. Nosotros, el Partido Nacional, tiene clara su postura, estamos del lado de la gente que necesita empleo y tenemos una propuesta que está dando los primeros resultados y que funciona y que como diputado de Comayagua, yo lo he dicho, aprovechando Palmerola y todas las potencialidades del Valle de Comayagua, yo quisiera una zona de empleo en Comayagua, que genere miles de empleos y que aproveche todo el potencial que va a generar Palmerola, que ya estamos viendo que hay empleo. Y los administradores de Palmerola son Aeropuertos de Múnich, que recientemente se fue a una gira allá y Aeropuertos de Múnich es una zona de empleo. Es decir, Erick, no podemos cerrarnos pensando que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. La pandemia nos resta como generación a algo innovador, algo diferente. ¿Tiempo, abogado? Y eso innovador y diferente son las zonas de empleo y es por eso que ves que muchos sectores del estatus quo, ninguno desempleado, ningún joven, le hemos dado la voz que merece. Y nosotros, como representantes de esos jóvenes, como representantes representantes de los sectores, vamos a defender las zonas de empleo. Ok. Voy ahora con Yuri Saba del Partido Liberal de Honduras. Ha escuchado usted a los abogados, hoy candidatos a diputados por el Partido Nacional. Luis René Suazo y también Erasmo Portillo y también algunos señalamientos del doctor Yavé Sabillón en contra del Partido Liberal. La posición de manera clara y contundente del Partido Liberal. ¿Van a presentar un proyecto de ley para la derogación de esta iniciativa? Adelante, diputado Yuri Saba. Mire, Erick, gracias por el espacio. Lástima que el Partido Nacional tiene dos voceros y nosotros solo podemos hablar una vez, pero no importa. Felicito a estos jóvenes aspirantes talentosos del Partido Nacional que están ellos luchando por llegar a su curul y ellos quieren ser fieles a su partido y salir hablando en positivo de los proyectos de su partido. Sin embargo, un pequeño consejo. Piensen primero en sus votantes y luego en la línea de su partido. Piensen primero en Honduras y luego en la línea de su partido. Porque, jóvenes diputados, con todo el respeto, usted mismo, el abogado de Erasmus Portillo me está dando la razón. Se va a respetar los convenios internacionales OIT, pero no se va a respetar el Código del Trabajo. Se va a respetar OIT, pero no se va a respetar el treceavo ni el catorceavo mes. Se va a respetar las líneas de estudio internacionales a través de los convenios internacionales, pero no se obliga en los convenios internacionales en la currícula a enseñar nuestra moral y nuestra cívica. Hablarles de Morazán, hablarles de Valle, hablarles de Cabañas. Eso no está obligado. Bajo el argumento de generar empleo no se puede ceder soberanía. Y ustedes, con todo el respeto al abogado Suazo, no puede venir a descalificar a la Iglesia porque se le oponga. No puede venir a descalificar al COE porque se le oponga. No puede pretender descalificar al Partido Liberal o a cualquier partido de oposición porque se le oponga. Porque esa cultura de descalificar al que opina diferente es la que tiene este país polarizado y es el que tiene el 70% del pueblo hondureño en contra del Partido Nacional porque creen que porque tienen el estatus quo y porque tienen el poder se pueden imponer ante el pueblo hondureño y ese es el mayor error que están cometiendo. En aquel entonces cuando se aprobaron la sede, en aquel entonces cuando se aprobó lo que ustedes están ofreciendo ahorita, había un procedimiento para nombrar una sede que está en la ley y que lo están ir respetando. Las sedes se crearon para hacerse en zonas deshabitadas donde no llegaba la economía, donde iban a pasar 50, 60, 100 años para que llegara la inversión. Choloma es la tercera ciudad más grande del país y se están instalando una sede. Es zona rural, zona deshabitada. Se siguió el procedimiento que manda la ley que se tenía que consultar a través de un plebiscito y ese plebiscito llevarlo al Congreso Nacional para que los diputados lo aprobaran. Ustedes aspiran a ser diputados y la función del diputado es indelegable, indelegable y nosotros no podemos permitir que se esté instalando una sede en una zona habitada sin que se siga el procedimiento. Otorgó la autorización un comité de mejores prácticas en el Ejecutivo. Eso falta a la ley. Al compañero ya haber sabido que este no es un tema político, compañero, que usted quiera decir que el libro es bueno y que los liberales y los nacionalistas somos malos. Este es un tema de país. Este es un tema que lo tenemos que defender juntos y no tratar de decir que nosotros porque pertenecemos a un partido somos mejores y esto porque pertenecen a un partido son diferentes. No se trata de eso, compañero. Y yo le recomiendo que siempre en su línea discursiva usted viene y le tira un colazo al Partido Liberal. Eso tiene la oposición dividida y eso tiene al Partido Nacional en el poder. Entonces, reflexionemos cuando tenemos la oportunidad de estar frente a unos medios qué es lo que queremos para Honduras. porque de igual manera usted votó con los nacionalistas por el Tribunal Nacional del Consejo Nacional Electoral, usted votó por los nacionalistas con el Tribunal de Justicia Electoral, usted votó con los nacionalistas para el representante que tiene en el Tribunal Supremo de Superior de Cuentas y así todos los representantes que tienen ustedes que están en su justo derecho a hacerlo pero no descalifiquen a los demás cuando votan para decisiones del país. Entonces, yo sinceramente les digo, lo que se aprobó en aquel entonces no es lo que se está aplicando ahorita y por eso el Partido Liberal de manera clara les está diciendo, no podemos permitir ceder nuestra soberanía, perder lo nuestro con el ánimo de generar empleo. Usted mismo, abogado Luis Suárez, o Suazo, disculpe, usted mismo dijo de manera clara el Partido Liberal ya creó régimen especial de desarrollo. Nosotros creamos la Solis y nosotros creamos la RIT en el gobierno de José Simón Ascona y hay más de 200 mil empleos, mucho más, Choloma es Choloma por la creación de esto pero no cedimos jurisdicción judicial, no dejamos fuera el Código del Trabajo, no dejamos fuera lo nuestro, lo cívico, no dejamos fuera nuestras instituciones, si les dimos beneficios fiscales enormes y estoy de acuerdo con ustedes que debemos de revisarlos todos lo que ustedes quieran para dar mayores beneficios pero no podemos ceder lo nuestro. Ya estuve escuchando en redes sociales invitación de sedes en Roatán, Roatán es una soda deshabitada, disculpe si es la joya de la corona de nuestro país que es lo que tenemos que cuidar pero de una manera especial y están ofreciendo convertirse ciudadanos de manera electrónica de nuestra tierra. entonces piensen en Honduras, piensen que si es cierto que hay que generar empleo, que les dan una línea partidaria que defiendan un tema, está bien, defiendan el tema pero defendámoslo pensando en Honduras, pensando en nuestra nación, en nuestros votantes, en el compromiso que tenemos con nuestra gente, no tengamos nosotros esa ceguera porque yo he visto a grandes diputados del Partido Nacional que los han mandado a la batalla a morir como soldados porque los generales están jugando ajedrez. Esta batalla es un error, esta batalla es una lucha perdida, es un juego político y nosotros no podemos permitir que se entregue Honduras a pedazos por un juego político. El COEB les está diciendo de manera clara no inviertan en esas zonas hasta que se logren los acuerdos nacionales necesarios. La Iglesia Católica se lo está diciendo de manera clara. Todos los partidos políticos se lo están diciendo de manera clara. Los alcaldes a nivel nacional se están pronunciando de manera clara. La población 72% y ustedes miden porque tienen la estructura nacional para estar encuestando les está diciendo de manera clara y contundente no queremos eso. Entonces no piensen que porque tienen el poder que porque tienen el control es que tienen la razón. Ahí es donde uno se equivoca como político. Entonces construyamos por Honduras. Estamos a tiempo como Partido Liberal. Llamamos a todos los sectores a que nos sentemos a construir los procesos adecuados para generar empleo. Así como les dijimos desde el día uno que inició la pandemia. Aquí está el Partido Liberal listo para trabajar con esta pandemia. Pero no de manera equivocada el Partido Nacional quiso centralizar toda la pandemia. quiso manejarla para hacer política con la pandemia. ¿Y qué sucedió? Problemas con los hospitales, problemas con el suministro de vacunas, problemas que la gente dormía en los suelos, un sinnúmero de situaciones que se dieron por creer que la nación se gobierna solo y solo para un sector político. Reflexionen, escuchen a los demás, no hagan política con un tema de soberanía, no hagan política con la Constitución de la República. Recuerden, en esta sede los códigos no funcionan y nosotros no podemos permitir como liberales que peleamos por el código del trabajo que el empleado no tenga derecho a horas extra ni prestaciones. Van a ser obligatorias las prestaciones en la sede. Tiempo, diputado, Yuri Sábal. Va a ser obligatorias los treceavos y catorceavos meses en la sede. No van a ser obligatorias. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que defender. Y entiendan, no nos descalifiquen porque estamos defendiendo lo que nosotros como partido creemos. Lejos de eso, tratemos de construir por Honduras. Muchísimas gracias. Ok. Ok. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, más premisas de nuestros invitados sobre esta temática que ya comienza a calentar lo que en este momento es una pre-campaña de cara a las elecciones simultáneas del 28 de noviembre. Ya volvemos. ya regresamos con Foro Canal 10. o el mes para cumplir tus metas. Feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7 sí a tu carro desde 9.5 sí a préstamos personales desde 17% solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias Banco Atlántida imagina cree triunfa centros comerciales hasta las 8 p.m. Últimamente se habla mucho sobre las sedes empecemos por entender qué son la legislación de la sede se aprobó hace años pero ahora reciben luz verde para darle un empuje a nuestra economía si se acuerdan de la pandemia y los huracanes ¿verdad? pues las sedes nos vienen a apoyar en esta crisis ya que son espacios altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera que nos permiten la generación de empleos de manera acelerada y no no dejan de ser parte de Honduras porque están sujetas a la constitución de la república y al gobierno nacional se administran de una manera autónoma como si fuera un municipio o la universidad autónoma de Honduras al estar sujetas a un régimen fiscal especial su objetivo es generar empleos y dotar a la población con mejores servicios e infraestructuras que traducen en una mejora en la vida de millones de familias hondureñas sede es empleo sede es progreso de la población La entrevista política 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 Yo le estoy hablando De que usted menciona Que va a recibir un 10% Más del sueldo El empleado Pero no le está diciendo Que bueno No va a tener treceavo No le está diciendo Que no va a tener catorceavo No le está diciendo Que no va a tener prestaciones El que no va a tener catorceavo El que está haciendo política Con el tema Es usted Porque está ofreciendo Un 10% Y no le está diciendo La verdad A la gente Y nosotros como partido No estamos haciendo política Estamos defendiendo Nuestras conquistas El código del trabajo Es una conquista liberal Para el pueblo Porque gente como usted Decía que el empleado Debería trabajar Dos y catorce horas Los liberales dijimos Ocho Y paguele horas extras Gente como usted Decía que el treceavo Era una locura Que el catorceavo Era una locura Pero nosotros creemos Que son las reivindicaciones sociales Que necesita un pueblo Para salir adelante Entonces yo entiendo Que usted nos quiera descalificar Entiendo la jugada política Que usted está hablando Del golpe de estado Del cual ustedes También participaron en él Yo voté Yo estoy en contra Del golpe de estado Pero fue una sucesión Una decisión Que se dio en el país Pero no hagamos política Con este tema Jóvenes abogados El futuro de Honduras Está en nuestras decisiones Usted ahí en Comayagua Que mencionó muy bien Imagínese que todas Las empresas grandes Se le ingresen Al régimen de sede Y le dejen de pagar Los impuestos municipales Que dejen de estar aportando Aquí Al entorno social De Comayagua ¿Cómo les va a ir? Piensen en el futuro Yo los entiendo Que ustedes están defendiendo Una línea política Y que ese debate Lo va a llevar El partido nacional Como un debate político Como el que hicieron En la elección De los militares A los cuarteles Yo sé que eso es Lo que pretenden hacer Si yo no soy nuevo En política Ni neófito Pero esto es un tema mayor Y tengan mucho cuidado Y si hablan De que nosotros Solo estamos criticando Y no generamos empleo Disculpe Vaya Choloma Vaya Vía Nueva Venga al sur A conocer Todas las rígidas Soli Esas son creaciones Del partido liberal De Honduras Y que muchos de ustedes Como nacionalistas Se opusieron Pero nosotros No cedimos soberanía No dimos el catorciavo No perdimos el laginaldo No le quitamos a la gente El código del trabajo No dejaron de hablar De morazán Adentro de la soli No dejaron de hablar De lo nuestro De lo propio Cuidemos lo nuestro Yo se los doy Como consejo Que tengo ya Varios periodos De experiencia De estar en el congreso Muchas veces Los mandan a unas batallas Y de ahí los queman Y este tema El pueblo hondureño No lo quiere Quiere que se revise Quiere que se mejore Quiere empleo Claro estoy Pero quiere que se mejore Escuchen al pueblo No solo porque tengan el poder Crean que tienen la razón Gracias Ok Voy ahora con el diputado Del partido Libertad y Refundación Yavés Avillón Y después vengo con El abogado Luis René Suazo Adelante Diputado Yavés Avillón Bueno Eric No solo decirle Al compañero Yuri Que no es algo Contra el partido De que yo Pertenecía en un momento De hecho Reconozco En su persona El diputado Yuri Uno de los más Beligerantes Y que nos ha apoyado Cuando hemos tratado De hacer alianzas En leyes A favor del pueblo Yuri ha sido uno De los que siempre Ha estado ahí Bien propositivo Lo que yo le estaba Diciendo al compañero De que me gusta La posición ahora De rectificar Porque en aquel momento Si acompañaron Al partido De gobierno Ahora él ya lo explicó De que cambiaron Las reglas Y bueno Que bueno Que ahora Pues si Se pleguen Pues a lo Que nunca se debieron Haber plegado En aquel momento Porque sabemos Los argumentos Escasos Que realmente En 12 años No han podido Han sido incapaces De generar empleo Y obviamente Ahorita eso Los tiene Un enorme problema Porque cuando usted Promete Promete Y no cumple Pues tiene que Sacar una solución De último momento Que lamentablemente Yo pues A los compañeros Jóvenes Que pues Están aspirando A cargos Del Congreso Nacional Realmente Los han mandado A defender Un tema Indefendible Ustedes Tienen sus encuestas Pero las encuestas Reales No las que hace De repente Algún sector Para que mire De que están Diciendo lo correcto Las encuestas Realmente El pueblo hondureño Ya está Cansado De que les prometa Y que no les cumplan Y están en contra De las sedes O sea Solo miren La magnitud De los actores Poderosos Que están en contra De las sedes No puede El compañero Luis No puede minimizar La acción Y la biligerancia Y la influencia Y el poder Que tienen las iglesias No digamos La católica También Hemos mirado Pronunciamientos De pastores Influyentes De la evangélica No de todos Pero sí De una buena parte No podemos Obviar también La influencia Que tienen Los tanques De pensamiento Las universidades Tanto La autónoma Como todas Las universidades Privadas O sea Que aquí Están defendiendo Lo indefendible Los han mandado A quemarse Pues obviamente Figúrense ustedes Porque no mandan Algunos Otros Interlocutores Que ya Tienen varios Periodos Porque no se Quieren quemar En un tema Como este Porque han Mirado Nosotros Tenemos estadísticas Nosotros Tenemos encuestas Yo sé que Yuri También El partido Liberal Tiene las encuestas Y realmente Créanme Que si están Defendiendo Un tema Que bueno Sus consecuencias Les van a tener Y en Comayagua Compañero Luis El primero Que se va a oponer Y que va a organizar El pueblo En el departamento De Comayagua Cuando Quieran instalar Una sede Va a ser su servidor Porque no es posible Que vamos a perder No es posible Que Los hondureños Estemos cediendo Un centímetro En nuestra soberanía Y mire Algunos dicen No Que las fuerzas armadas Van a ejercer Soberanía El control Del territorio Mire Si la Con sus excepciones Porque si Si las tengo que hacer Que es lo que va a hacer Las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Simple y sencillamente Van a cuidar El perímetro De esas sedes Van a cuidar Que de repente Grupos de población Cuando le estén expropiando Las tierras No quieran tomar posesión De sus Territorios ancestrales De los garífunas De los pech De los misquitos Es lo que van a hacer Como han hecho Cuando cuidan Ciertas propiedades privadas De grupos económicos Esa es la soberanía Que va a ejercer Las fuerzas armadas Y yo lamento El papel que han hecho Porque han sido Sordos Ciegos y mudos Y le voy a leer Así Para recordarles A los compañeros Que están defendiendo Lo indefendible Mire Dice Que la ley orgánica De zonas De desarrollo Económico Constituyen Dice Una verdadera República Independiente Soberana Porque dice Hay autonomía Funcional Jurídica Administrativa Hay distribución Y atribuciones Facultades Que solo debería De tener El poder judicial Legislativo El ejecutivo Viola Los deberes Que tenemos Los diputados En el artículo 206 Que somos los diputados Los que tenemos Que hacer leyes Derogar leyes Aprobar leyes Y prácticamente Con las sedes Ahí no vamos a poder Tener ninguna injerencia De hacer leyes A favor de ese territorio Que ustedes Están cediendo A grupos económicos Extranjeros Y grupos económicos Nacionales Cuestionados Con criminalidad Organizada Porque en las sedes No se va a permitir La extradición Eso también Tienen que ver Ustedes Y mire Usted tiene que ver Que un estado Se compone De varias cosas Y el territorio Es uno de los componentes Del estado Entonces prácticamente Estamos perdiendo El estado Porque el componente Principal Aparte de su gente Porque también Lo están haciendo En zonas habitadas Estamos perdiendo Dos componentes Del estado Que es su territorio Y la gente Porque eso Que están diciendo En zonas deshabitadas Eso no es así Porque Choloma Que yo sepa No es una zona deshabitada Lo otro Dice Va a haber un régimen Independiente Económico Financiero Y fiscal Ellos van a Establecer Cómo van a cobrar Cuándo van a cobrar ¿Cuándo van a cobrar? ¿A quién le van a cobrar? ¿Cómo van a exogenerar? Van a tener Un sistema acusatorio O sea Van a tener Sus propios jueces Sus propios fiscales Su propia policía Ellos De esta cantidad de exporta Van a ser exonerados Van a ser exonerados Del impuesto Sobre venta Por favor O sea No es un Un país Dentro de otro país Con privilegios Para extranjeros Que van a ir a vivir ahí ¿Cómo es posible Que de la enorme cantidad De impuestos Que nosotros pagamos Ellos solo van a pagar Un doce por ciento? Entonces Por esas argumentaciones Y concuerdo Con el compañero Yuri Sabas Es que nosotros Unidos Como hondureños Si bien es cierto Pertenecemos A institutos políticos Pero aquí En la iglesia católica La conferencia episcopal No pertenece A ningún partido político Aquí El COEP Pertenece A todos los Partidos políticos Incluyendo al suyo Al de ustedes Al partido nacional Aquí La universidad nacional Autónoma Igual Hay un conglomerado De pensamientos De todos los partidos políticos Es que esto no es político Esto se trata De defender El territorio nacional Y ustedes dicen De que no generamos Propuestas Para generar empleo Simple y sencillamente Bájenle la tasa Impositiva De los impuestos Y volvamos al agro ¿Saben cuánta gente Se emplea En una manzana de tierra De un cultivo oriental? ¿Saben cuánta gente Se emplea Si sembramos Caña? ¿Saben cuánta gente Se emplea Si solo quitáramos La argolla De la caficultura Que ahí le ponen 13.25 De impuesto De dólar Y prácticamente Le devuelven Lo que ellos quieren Si solo Para por decirle Unos pequeños rubros Si solo Impulsáramos Para ponerle el café Son más de 100.000 Familias Que pudieran salir De la pobreza Entonces No es posible De que a los hondureños Le estemos poniendo Cargas impositivas Que deprimamos rubros Como el ganado La producción de leche Los cultivos Sorgo Caña Y que no les encontremos Mercado Versus Que vengan Grandes empresas Tecnológicas Que van a venir Cualquier cantidad De extranjeros Que si tienen Las capacidades Porque aquí tenemos Lamentablemente Por la incapacidad Gubernamental Más de un millón De analfabetas Y no Que no nos vengan A decir De que les interesa Que esos compañeros Tengan empleo Tal vez Los van a emplear Ahorita Que les van a construir Esos grandes edificios Y después Van para afuera Y no los van a dejar Entrar Porque van a tener Su propio régimen Especial El hondureño Común No va a poder Entrar a esas zonas Porque prácticamente Va a ser un país Dentro de otro país Ok Voy ahora con el abogado Luis René Suazo Presidente del comité Departamental Del partido nacional En Comayagua Hoy candidato A diputado También por este departamento En el centro del país A propósito Los dos son de Comayagua Luis René Suazo Y ya ves avión Tiene cinco minutos Para su participación Abogado Luis René Suazo Adelante Gracias Muchas gracias Eric Voy a utilizar un minuto Solo para evacuar Cosas que me parecen Muy fuera De lugar Primero Cuando ya se les acaban Los argumentos Atacan a las personas Y creen que Porque nos ven jóvenes Tienen la Autoridad moral Por su edad De atacarnos Sin Con total impunidad Mire primero Diputado Sabas Con todo respeto Usted está dando Dos consejos Muy bonitos Primero habla De que yo descalifico A los sectores Que se oponen Y luego automáticamente Me descalifica Por oponerme A sus ideas Yo comparto Las ideas De mi partido Y por eso Las defiendo Y por eso Pertenezco A un partido Entonces el primer consejo Que yo le podría dar Diputado Yuri Sabas Si usted me da el consejo Que no descalifica A las personas Aplíquenlo Y no me descalifique Por pensar Diferente A usted Y al honorable Diputado De Comayagua Ya ves ahí yo Con todo respeto También le digo Porque dice Que nosotros Estamos aquí Haciendo ridículos Y nos estamos quemando Yo creo Que el que hace ridículo Es usted Al haber salido Gritando En el congreso Que no iba a aceptar El aumento Y cobrarlo Me jamás En Comayagua El que hace ridículo Es usted Vistiéndose Las Rasgándose Las vestiduras Por la constitución Y levantando la mano Ayer En su asamblea Partidaria Atacando directamente La constitución Y proponiendo Una asamblea Nacional Constituyente Entonces por favor Salgamos del debate Político Y entremos al debate Que son las zonas De empleo Porque vamos a ver En Comayagua Nadie desconoce Que Palmerola Ha generado Sin número De empleos Y todavía Los que va a generar Son aún mayores Con todo lo que va A generar Como polo De desarrollo Del país En Comayagua Lo que yo propongo Es una zona De empleo Y si para eso El diputado Ya ve Como lo ha hecho En varias ocasiones Va a ir a quemar llantas Enfrente de Palmerola Pues también Nosotros también Vamos a sacar A nuestra gente Y miren No es Por ser altanería Ni nada por el estilo Pero El diputado Ya ve Sabión Saca la mitad De votos De un diputado Del partido nacional Entonces ¿Cómo es posible Que hablen Y se rasguen Las ventiduras En nombre del pueblo Y yo les digo ¿Cuál pueblo? Si hay un pueblo También que necesita Empleo Y a eso Estamos escuchando Nosotros Y si para eso Nos tenemos que venir Aquí a un debate Político A aguantar Descalificativos De parte De diputados Actuales Que se creen Que porque ya son Diputados Tienen la verdad De sus manos Y descalifican A los nuevos Porque vamos Con nuevas ideas Pues también Vamos a ir aquí Pero la realidad Es que vamos A proponer Y en la propuesta El pueblo hondureño Es el que debe Decidir Qué es lo que quiere Si quiere Alguien que propone Que genere empleo Que hay resultados Ya tangibles En diferentes zonas Del país O quiere seguir Escuchando A los mismos Partidos políticos Mire Ahí me llama La atención El honorable Diputado Sabas Que habla De línea partidaria Y en el 2013 Su candidato Presidencial Tenía una postura Partidaria Diferente Y hoy aquí Lo mandan a él Ya grande Ya como dice él Un diputado viejo A quemarse aquí Porque viene a defender Lo que su propio Candidato Votó a favor Entonces por favor Señores Vámonos a A la sensatez Y a respeto También Para poder entonces Instruir al pueblo Hondureño Y proponer Cada quien Su punto de vista Y que entonces Sea ellos Los que deciden Porque la última Palabra Tiene el pueblo Hondureño Y la va a dar El 27 de noviembre En las elecciones Donde van a votar Por un partido Que le genere empleo Versus Otro partido Que son expertos En Ahuyentar la inversión Extranjera Y otro partido Que pues También yo no puedo No puedo decir más Del partido liberal Que actúa Con conveniencia Ahora Entonces De esa forma Yo creo que Nosotros estamos Del lado correcto Y los años Y el tiempo Nos va a dar la razón Así como en aquel momento Se opusieron A modelos Como las Maquilas Hoy nosotros Estamos proponiendo Un modelo De desarrollo Que incluye Seguridad social Que incluye Acceso a vivienda Que incluye También acceso A educación Que olvidaron En ese momento Los que propusieron Estas zonas Como las Maquilas Esto es para nosotros Las zonas de empleo Una versión mejorada De modelos Que funcionaron En el pasado Y que desarrollaron Áreas como la costa norte Y que esto va a generar Mucho desarrollo No solo En los que están En este momento Sino por eso también Como yo propongo Una zona de empleo En Comayagua En los lugares Donde hoy No existen Que también existan Y que de esa manera Yo pueda darle Una respuesta Real y tangible A las personas Que yo escuche Porque lo que yo escucho En los barrios Y las colonias De Comayagua Y de todo el departamento Es una necesidad Urgente de empleo Pero un empleo Bien pagado Con salarios Respaldados por la ley Con seguridad social Con acceso a vivienda Con acceso a educación Y eso es lo que son Las zonas de empleo Ok Vamos a hacer Una segunda pausa comercial Cuando regresemos He escuchado Con mucho detenimiento Por ejemplo Señalamientos En contra Del candidato presidencial Del partido liberal Que siendo diputado En el periodo 2010 2014 Dicen Los hoy portavoces Del partido nacional Que votó A favor De las sedes Pero también Hemos visto Con mucho detenimiento Que en los últimos días También el candidato Presidencial Del partido nacional Tito Fura Se pronunció En contra De las sedes Y ve usted Mucho ojo Con esto Porque Los estrategas Sudamericanos Colombianos Y venezolanos Del partido nacional Son expertos En el tema Del contraste En mandarle Un mensaje Al pueblo Hondureño Al electorado Entre lo que Supuestamente Ellos llaman Bueno Y lo que Denominan Malo En 2013 Y 2017 Eso le pasó Factura Al partido Libertad y Refundación Con el tema De los militares Y hoy al parecer Este tema De las sedes Está siendo utilizada Para polarizar La campaña política Hacemos una segunda Pausa comercial Ya volvemos Alberto ¿Nos vamos o no? Sí, sí Más fácil Que Alberto Deje de jugar Es abrir tu cuenta De ahorro En Banco Atlántida Desde tu celular Solo descarga Atlántida móvil Tómate una selfie Completa la información Firma tu solicitud Y así de fácil Recibes los mejores beneficios Abre tu cuenta Ya desde tu celular Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Amor Ya estás lista Abre tu cuenta De ahorro Atlántida Más fácil Desde el celular Y disfruta Los mejores beneficios Digital donde estés Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presentó Ya regresamos Con Foro Canal 10 Una vez más El sol vuelve a salir Hoy sueño Hoy sueño con conocer Cada rincón de ti Ver tus mares Y sentir Que soy parte de ti Mientras mi orgullo crece Por haber nacido aquí Tan maravilloso Tan maravilloso es mi Honduras Sí Te lo digo de corazón Tú eres el tesoro Que todos quieren descubrir Tan maravilloso es mi Honduras Sí Perfecta y divina creación Tú eres la alegría Que inunda mi corazón Tantas son tus maravillas Tantas son tus maravillas Tantas son tus maravillas Tus maravillas vamos a descubrir Pese a la pandemia El Congreso Nacional de Honduras No dejó de sesionar Logrando un récord En el número de iniciativas Presentadas y aprobadas Por los diputados Lo que demuestra Que aprovechando la tecnología Se logra mayor eficiencia Por ejemplo Se aprobó la entrega De bonos A miles de familias Ragnificadas por ETA Y OTA La protección Y apoyo financiero Para las MIPIMES Afectadas por el cierre De la economía Bajar los intereses bancarios Para préstamos Para el agro y vivienda Y permitir al Estado Comprar la vacuna Contra el COVID-19 De manera directa A diferentes laboratorios Congreso Nacional Abierto, plural y democrático Cuando una persona Está contagiada Con COVID-19 Son señaladas Y discriminadas No hagas más difícil E injusta su situación Es tiempo para la solidaridad No para el estigma El COVID-19 No perdona a quien eres Todos contra el COVID-19 Crow Smart Decisions Lasting Value Audit Tax Advisory Los mejores videos musicales En TEN TV Un buen canal Los mejores reportajes En TEN TV Un buen canal Esto es Foro Canal 10 Con Eric Mejía Nos escribe el hijo del alcalde de Choloma Polo Crivelli Y nos dice Choloma está en contra de las sedes Solo hablan de los beneficios Los nacionalistas No hablan de la discriminación De los hondureños Al realizar la zona de empleo Están diciendo que todo ha fracasado Diputado Yuri Sabas A propósito De esta pequeña crítica Que hacen hoy Los portavoces del partido nacional Que cuando se aprobó esta iniciativa La mayoría de diputados Del partido liberal de Honduras Votó por las sedes También lo recordaba El diputado Llave Sabillón Y entre esos diputados Dicen los portavoces Del partido nacional Erasmo Portillo Y Luis René Suazo También estaba El hoy candidato presidencial También le hago la consulta ¿No le parece extraño Que en las últimas horas Hasta el candidato presidencial Del partido nacional Tito Afura Se ha pronunciado En contra de las sedes Conversaba con alguien El fin de semana Y me decía Póngale mucho ojo A esa declaración De Tito Afura Posiblemente ya Los estrategas Del partido nacional Echaron a andar La estrategia Para visibilizar Un supuesto divorcio Entre el hoy candidato Y el hoy presidente De la república Juan Orlando Hernández Hablamos entre Tito Afura Y Juan Orlando Hernández ¿Qué lectura le da A usted diputado Luis Sabas? ¿Qué papel está jugando Hoy este tema De las sedes Tomando en cuenta Que en 2013 y 2017 El partido nacional Utilizó el tema De los militares Para polarizar Y para diferenciar Para emitir Este tema Del contraste En la campaña política Adelante Diputado Luis Sabas Bueno Eric Yo desde un principio En el programa Le dije que este tema Lo estaban utilizando Para política Están jugando Con la soberanía Del país Para política Lo que se aprobó En el 2013 Y lo que se está poniendo En práctica En el 2020 No es lo mismo En el 2013 Se aprobó Que el Congreso Nacional A través Después de haber Aprobado Un plebiscito Iba a votar Si aceptaba O no Una sede Ahorita lo está Haciendo un comité De mejores prácticas En la presidencia De la república Le preguntaron A los de Choloma Si querían la sede No Llegó al Congreso La consulta Sobre la sede No Y a veces Habían es diputado Y yo soy diputado Y nuestra función Es indelegable Es nuestra obligación Proteger esto Entonces yo creo Que es que no están Informados Lamentablemente A mí no me envían A defender lo indefendible Yo estoy defendiendo Lo que el 75% Del pueblo hondureño Está diciendo Por eso hasta el candidato Del partido nacional Ustedes que son voceros Del partido nacional Estén contra de ustedes Entonces me van a disculpar Pero uno más uno Es dos Si su partido El representante De ustedes El candidato De ustedes Estén contra la sede La iglesia católica Estén contra la sede Los partidos políticos Estén contra la sede La ONU Estén contra la sede ¿Qué más quieren escuchar? Yo no descalifico A ninguna de las personas Del debate No le faltaba el respeto Absolutamente a ninguno Aquí cada uno Va a construir Y es el arquitecto Su futuro Usted amigo Luis Ahí en Comayagua Usted quiere construir Su futuro Y la gente Lo va a clasificar Por lo que usted haga No soy yo Usted es el dueño De sus acciones En la vida El respeto No se exige Se gana Se gana con trabajo Y se gana con esfuerzo Y se gana tratando De mantener la humildad El partido nacional En estos 12 años Subió el impuesto Sobre la venta Del 12 al 15 Subió el impuesto Sobre la renta Subió el activo El pasivo El solidario temporal Subió los combustibles Les grabó 50 centavos De dólar A cada galón Entonces ¿Cómo es que quieren Generar empleo Y no hacen atractivo El país Cargándolo con más impuestos? Pero sí En zonas especiales Donde van a haber extranjeros El combustible Va a ser más barato No van a pagar Impuestos sobre venta No van a pagar Impuestos sobre la renta No van a pagar Catorciavo No van a pagar Treciavo No van a tener Código del trabajo No van a tener Ni tan siquiera Juridicción Nuestro sistema judicial Entonces ¿Cómo quieren Que estemos a favor De esto? Descalificarnos A nosotros Y empezar a decir Diputados viejos Que diputados nuevos Que esto y lo otro Eso no va a resolver El tema Si su propio candidato A la presidencia Les está diciendo Que no Si ustedes están Con un juego De que unos sí Y otros no Pues nosotros Claro Ahí es los liberales Todos estamos En contra De este tema Hemos tratado De mantener El equilibrio Porque algunos Quieren radicalizar Al país Lo quieren polarizar Y quieren decir Que todo está malo Y no todo está malo Quieren decir Que nada sirve Y no es cierto Si hay cosas positivas En Honduras Honduras va a crecer Honduras va a mejorar Yo no puedo venir A faltar a la verdad Por dar un ejemplo Y yo se lo digo A los compañeros Que participan En estos debates La constitución Está por encima De estas sedes Y nadie va a poder Dejar de ser extraditado Porque está en la sede Eso no se detiene Pero eso no No tiene nada Que ver Con entregar Lo nuestro Entonces si ustedes No quieren escuchar Ni a su propio Candidato A la iglesia Católica A la ONU A todo el pueblo Hondureño 75% 72% Está en contra Y 25% No sabe Que es la sede Escuchen a la gente Pídanle más bien A su partido político Que entremos En un gran debate Nacional Cómo mejoramos Las solis Que creamos El partido liberal Porque eso se le olvidó Decirles a ustedes Lo dicen cada rato El otro régimen Desarrolló La costa norte Y desarrolló El país Lo creó El partido liberal Y ahí está Sin ceder soberanía Generando desarrollo Ampliemos los beneficios De solis Ampliemos los beneficios De RIT Démosles grandes oportunidades A todos ellos Para que puedan Seguir generando empleo Reduzcamos el impuesto Sobre la venta Del 15 Al 12 Como ustedes lo subieron Ese 3% Se va directamente A un proyecto Que se llama Vida Mejor Y Vida Mejor Lo utiliza Para temas políticos Ustedes van a decir Para desarrollo Pues está bien Es su partido político Eso yo no me voy a poner A criticar Pero ustedes le subieron El impuesto al pueblo Entonces como ahora Quieren decir Que quieren bajar impuestos Que quieren hacer esto Y que quieren hacer lo otro Para generar empleo Si han cargado Al pueblo hondureño Los últimos 12 años De impuestos Entonces de manera Respetuosa Por buscar la unidad De la nación Les repito Y lo llamo A todos los candidatos A la presidencia Siéntense Hablen con los políticos De turno Con los que creen Que tienen el poder Del país Y resolvamos Este tema Porque de qué Le va a servir Usted tener una sede Y el pueblo Va a estar afuera En contra de ello Y no los van a dejar Ni tan siquiera Establecerlo Pensemos en estas cosas Así se quisieron Imponer con la policía Militar No pudieron Así se han querido Imponer con varios temas Y no ha ido bien Cuando se les dijo Que el tema De la reelección No era positivo Para Honduras No escucharon A nosotros Como partido Nos dividió Y ahí está El amigo Ya ve en otro partido Yo estoy en este Y tenemos la misma Línea de pensamiento Ustedes no escucharon Cuando se les dijo Que el tema De la reelección Iba a afectar a Honduras Y lo está afectando Al día de hoy Hoy les volvemos A advertir Las sedes Van a dividir Nuestro país Lo van a fraccionar La organización De Naciones Unidas Se pronunció En contra de la misma sed Y advirtió Lo que esto puede significar Escuchemos a todos los sectores Y creo que vamos a poder Construir algo Ok Bueno Le voy a dar la palabra En este momento Al abogado Luis René Suazo ¿Cómo le explicamos A nuestros amigos Televidentes Que El candidato presidencial Del partido Nacional de Honduras Tito Afura En un recorrido Por el occidente Del país Puntualmente En Copán Se manifestó En contra De las sedes ¿Cómo responde usted Ante estos señalamientos Del diputado liberal Yuri Sabas? Adelante Abogado Luis René Suazo Bueno De nuevo Primero Honorable diputado Yuri Fue usted El que hizo La diferencia De edad Usted fue el que dijo Que Usted tenía más experiencia Que nosotros Y yo ahí no puedo Más que contestarle De igual manera Que le voy a contestar Que el video De la declaración Del candidato presidencial Nuestro Está ahí Me asombra A mí como aquí Descaradamente Dicen algo Que no dijo él Y ahí está el video Donde él habla De que si existe algo Que se debe revisar Algo que es ilegal Algo que no funciona Pues entonces Se debe revisar Pero no dice Que está en contra De las zonas de empleo Al contrario Él no dijo tampoco Que eso ilegal Son las zonas de empleo Él lo que dice es Que aquí estamos abiertos A escuchar Cualquier postura Y ese es Nuestro candidato Papi a la orden Por eso es el candidato Más popular Por eso Es el candidato Que va de primero En las encuestas Y por eso también Eric Es que Salvador Narrala Está arriba de libre Y por eso Es que el partido liberal Es el partido Que más Ha decrecido Y está de último En las encuestas Yo creo que Los que deben revisar Sus posturas Son ellos Los que deben escuchar El poder hondureño Son ellos Porque son precisamente Los que están perdiendo En las encuestas Y en ese sentido Yo Acepto Que soy un joven Acepto Que no pienso igual Que el honorable Diputado Yabeza Ión Que el honorable Diputado Yuri Sabas Y acepto Que yo veo la realidad La realidad es que En El Salvador El casi Candidato presidencial Del libre Nayib Bukele Acaba de aprobar Una zona de empleo Acaba de aprobar Una zona de empleo Con China continental La misma postura Que acaba de decir La candidata Xiomara Que al llegar al poder Lo primero que van a hacer Es abrir relaciones Con China Por favor Veamos la realidad Venezuela Que es también La patria soñada Del diputado Yabeza Ión Tiene Su zona de empleo Cuba Que es la madre De la patria soñada Del diputado Yabeza Ión Tiene zona de empleo Y entonces No vengamos acá A hablar Como que si en Honduras Fuésemos los únicos Al contrario Nosotros estamos Poniéndonos a tono Con las realidades mundiales Con la competencia Por la búsqueda De los capitales Y la generación De empleo Y eso es lo que Estamos haciendo Y si para eso Nos toca defenderlo Aquí frente a A cualquier otra persona Lo vamos a hacer Y si nosotros Escuchamos a la población Lo que la población Necesita Es empleo Si escuchamos a los jóvenes Los jóvenes Hablan de empleo Si escuchamos a los mayores Los que tienen experiencia En muchos temas Hablan también De generación de empleo Si escuchamos a la madre soltera Lo mismo A todo el que escuchemos Erick Vamos a llegar Al mismo punto Y si nosotros Los candidatos Los políticos Los Que están en el gobierno Los que están afuera No buscamos la manera De generar empleo Porque como dice El honor al diputado Sabas Es el capital privado El que genera empleo Entonces no estamos Haciendo nada Y si la propuesta De el partido Libertad y Refundación Entonces es Cambiar la constitución Como están aquí Ahora defendiendo La constitución Por favor Y si la propuesta Del honor al diputado Sabas Es darle Y ampliar Los regímenes Especiales Como las Maquilas Que no es más Que una zona De empleo Versión Hace 20 años Nosotros ahora Le apostamos Al futuro Y le apostamos A un modelo Todavía más Elaborado Que también incluye Mejores salarios Educación Seguridad social Y acceso a vivienda Para cada uno De los empleados Y debemos hacerlo Porque definitivamente Lo que sí es una realidad Eric y compañeros Es que lo que estamos Haciendo Para generar empleo No es suficiente No es que sea bueno O que sea malo Simple y sencillamente No es suficiente Necesitamos ser más agresivos Necesitamos un modelo Más competitivo Con la realidad mundial Y necesitamos darle empleo Ya a la gente Nosotros no estamos Hablando de una propuesta Polarizante Solo por política ¿Usted cree que Un inversionista Va a invertir 400 millones De lempiras En Choluteca Porque nosotros Tenemos una propuesta Política Eric Por favor Si el honorable Diputado Yuri Es de allá Y solo porque no quiere No lo ha ido a ver La inversión allá 400 millones De lempiras No se invierten Por una propuesta Política partidaria De campaña Eric Se invierte Porque han creído Que el modelo Funciona en el país Y están generando empleo Y así no lo quieren ver Y así lo quieren politizar Y hablarlo Como una simple propuesta Política partidaria Para polarizar el país Por favor Ahí yo estoy Totalmente en contra De que Llevemos esto A un plano político Y llevemoslo A donde Debe ir Que es a un plano técnico A un plano De desarrollo A un plano De inversión A un plano De empleo Y un plano De bienestar Para la gente Si a mí me piden Empleo Yo voy a ser El garante De la búsqueda De empleo Si a mí me dice Alguno de aquí De los panelistas Que para generar empleo Existe hoy Ahorita O que tienen ellos En su mano Una propuesta Mejor que las zonas De empleo Bien yo les diría Analicemoslo Y no me voy a poner Solo porque lo proponga Libre O porque lo proponga El partido liberal Yo lo voy a apoyar Porque al final Necesito Darle respuesta A la gente A través De la generación De empleo Bueno Voy ahora Con el diputado Yavés Avillón Del partido Libertad y Refundación En las últimas horas Se ha celebrado La asamblea Del partido Libertad y Refundación Conmemorando 12 años Del golpe de estado También Allí Hubo un mensaje Contundente En contra de las sedes Diputado Yavés Avillón Pero Para el partido Nacional El partido Libre No propone nada En el tema De generación De empleo ¿Qué le responde Usted A los dos Portavoces Del partido Nacional? Bueno Responderle A los compañeros Que como dicen La historia Nos hará justicia Mire ¿En qué gobierno Hubo más crecimiento Económico Cuando se bajó El precio A los combustibles? Cuando se bajó El precio A la energía eléctrica? Cuando se dio Verdaderamente Los subsidios A los que realmente Cultivan Ahí están las cifras Y solo es que Vaya usted A internet Y se metan Las cifras económicas De la Cepal Esos años Y ahí se va a dar cuenta O sea que Si es fácil Generar empleo Simple y sencillamente Quitándole Algunos beneficios Que estos Del partido Nacional Quieren darle A las Grandes Transnacionales A las grandes Empresas Y mire Si yo tengo que Decirlo Que la constitución Tenemos que revisar Aquello que está malo Y lo que está bueno Es que se quede ahí Pero hay situaciones De la constitución Que realmente Usted mira un artículo Y cuatro o cinco Capítulos después Se contradice Ese artículo Si ya lo han dicho Expertos constitucionalistas Ahí en Costa Rica Un premio Nobel De paz Dijo Yo he He mirado Constituciones De la república Hay buenas Hay malas Y está la de Honduras Y la de Honduras Dice No sé Porque algunas cosas Se contravisen Y realmente Algunas cosas No les entiendo Entonces ¿Por qué decimos Que esas sedes Son violatorias De la carta magna? Simple y sencillamente Como dijo el compañero Yuri Sabas Nos quitan atribuciones A los diputados Y ustedes compañeros No son diputados Y están compitiendo Por ser diputados Les va a quitar Atribuciones Indelegables Al legislador Que son crear leyes Aprobar O derogar leyes Y están violando El artículo 206 De De la constitución De la república También le están quitando Autonomía A las municipalidades Imagínense Vaya Por ponerle un ejemplo Ceiba A Ceiba Van a ser un país Ahí Cerquita de Ceiba Y todos esos empresarios Van a dejar De recibir Los impuestos Prácticamente Ceiba Va a desaparecer Ahora Que quieren poner En Este señor Díaz Se va al día Dijo Que en Tegucigalpa Todos esos empresarios Van a dejar Percibir impuestos Y Esa gente Prácticamente Va a ser una competencia Desleal Porque no van a pagar Impuestos sobre ventas Porque van a poder Importar mercancía Todo lo que ellos quieran Van a poder exportar Mercancía Todo lo que ellos quieran Son violatorios De constitución De la república También porque En el artículo 12 De la constitución De la república Dice que el estado Hondureño Debe de ejercer Control total De su territorio Vía marítima Vía aérea Vía terrestre Y en las sedes Prácticamente Se va a perder El control Porque ya no vamos A poder transitar Libremente Por las sedes O sea que Vamos a tener Que pedir permiso Porque va a tener Su propia policía Entonces la policía Si hay un problema Ahí No es la policía De Honduras Como el del estado De Honduras Que va a poder Ejercer la investigación Va a ser la policía De ese enclave Que va a tener Que hacer la investigación Así que por donde Usted lo mire No se puede defender Lo indefendible Y en las urnas Se va a mirar Ahorita Cerquita Dentro de cinco meses Vamos a mirar La realidad Que están engañando Al pueblo hondureño Ofreciéndoles Empleo Han sido incapaces Han tenido doce años En el gobierno Y lo que han hecho es Corrupción en el seguro social Más de siete mil millones De lempiras Se robaron del seguro social Para campañas políticas Y ahí están presos Algunos De quinta Empleados de quinta categoría Ahí está El famoso Descalabro Con los hospitales móviles Ahí está El dinero de la pandemia Que se robaron Y según el FOSDE Son sesenta mil Millones De lempiras Que se roban Los que han estado gobernando Saben ustedes Cuántos son sesenta mil Millones de lempiras Equivale a casi Seis punto seis millones De hondureños Seis punto seis millones De lempiras Que nos dieran A todos los hondureños O sea Es que La cuestión está ahí clara La corrupción Los vínculos Con el narcotráfico Que ha tenido el gobernante No lo digo yo Lo dije en las cortes Del distrito sur de Nueva York Ese gobernante Que ustedes están defendiendo Porque está impulsando La sede Porque sabe Que ahí En ese paraíso Que ellos pretenden No van a poder Ser extraditados Van a poder hacer Lo que quieran Con todo ese dinero Que se han robado Van a poder invertirlo En esos enclaves Y que van a tener Impunidad por cien años Porque ya se van a ver muertos Para ese tiempo De esa cantidad de años Entonces hablemos Las cosas que son Claras y tangibles Corrupción Narcotráfico Que están Y por eso despacharon A la Masi Y por eso Los diputados De su partido Del partido nacional Despacharon a la Masi Porque ya estábamos Llegando A las estructuras Empezamos con empleados De quinta categoría Subimos a A tercera A cuarta Y empezamos Allá Desbanar la La madeja Cuando empezamos A tocar Ya los verdaderos Autores De los descalabros Financieros Del país Fueron Es que realmente Por eso despacharon La Masi Y por eso ahora A seis meses De dejar el gobierno Este señor Hernández Está desesperado Ahí anda Buscando En qué país Puede refugiarse Que no tenga Tratado de extradición O a ver Cómo Deja algunos Porque no se pueden ir Todos Dejar algunos En esas sedes Protegidos Pero no Compañeros Yo creo que Solo es de Analizar bien El contexto Y tal vez Ustedes Porque están En una burbuja De aduladores Yo sí tengo Contacto con el pueblo Porque trabajo Todos los días En el hospital Y no tengo Activistas A mi lado Que me estén diciendo Qué bueno Qué es lo que hago No Y tampoco Tengo Muchachos Y muchachas Empleados De vida mejor ¿Verdad? En la cual Pues está Muy agradecido Porque le estoy Por lo menos Dando un salario Mínimo Sino que Simple y sencillamente Oigo el pueblo Oigo el pueblo Y constantemente Sé lo que está Ocurriendo en el país Así que eso Le va a pasar Una enorme factura Y aquí en cinco meses Lo van a ver Ok Voy ahora con El abogado Erasmo Portillo ¿Cómo explicar Que en las últimas horas Tito Afura Candidato presidencial Del partido nacional Decía en Copán Que él también Estaba en contra Y me decía Alguien Ojo Ese puede ser El desmarque Entre el candidato Presidencial Hoy del partido Nacional Tito Afura Y el mandatario Saliente Juan Orlando Hernández O sea Un distanciamiento Un divorcio Estratégico Porque hoy La oposición Política Le dice a los electores Tito Afura Es el candidato Dejo Adelante Abogado Erasmo Portillo Y también los señalamientos De Yuri Sabas Y también de Yavé Sabillón Sí Bueno Yo le agradezco Al diputado Yuri Sabas Y el diputado Yavé Que se preocupen Por Luis René Y también Por su servidor Que nos aconsejen Y que nos guíen Yo creo que Me sorprende La verdad Ese interés Pero se lo agradecemos Por otro lado Sobre lo que dice Papi Yo creo Ayer Que se está Tergiversando Es evidente Que no se están Tomando las palabras Que Papi dijo Papi dijo Que él estaba En contra De toda cuestión Que fuera ilegal Y toda cuestión Que le hiciera daño Al país Claro Las zonas De empleo No son ilegales Porque van a ser Ilegales Si han habido Cuatro sentencias Han habido Dos congresos Dos cortes Entonces yo creo Que las zonas De empleo Son la solución Real Sobre lo que decía El diputado Yuri El diputado Ellos hablan De 12 años En los que El partido Nacional Ha estado En el poder Bueno Cuatro años Fueron Para intentar Enmendar El lío Al que ellos Nos llevaron No sé si recuerdan Pregunta El diputado Entonces Ella ve Que si nosotros Sabemos lo que son 60 mil millones De lempiras Mire yo sinceramente No sé dimensionar eso Sé que es un montón De dinero Habrá que preguntarle A Mel Zelaya Y a Enrique Flores Lanza Cuando sacaban Aquel montón De dinero Millones de lempiras En carretillas De las instituciones Yo creo que a ellos Hay que preguntarle Sobre ese tema Porque yo no Sinceramente No lo conozco Hay que preguntarle También a Mel Bueno Si él hablaba De los pobres Y si todo el partido Libre hablaba De los pobres Que hicieron por ellos Fíjense que Cuántos ¿Saben cuántos bonos Entregaba Mel En su gobierno? 60 mil ¿Saben cuántos Se entregan A día de hoy En gobierno Del partido nacional? 450 mil ¿Saben cuántas becas Se entregaban Cuando Mel? Cero ¿Saben cuántas becas Se entrega ahora En el gobierno Del partido nacional? 17 mil 500 Becas Para jóvenes Universitarios 3 mil 500 Becas Para jóvenes De educación media ¿Y saben cuántos Jóvenes hemos Mandado al extranjero? Casi mil 500 Estudiando en Oxford Harvard Y en las universidades Top del mundo Como Incae Navarra también Entre otras Entonces Hay que hablar De lo que se ha hecho También Decía el diputado Ella ve De que hay que impulsar El agro Que ahí está La generación De empleo ¿Saben cuántas Millones De hortalizas Se cosechaban Antes En todo lo que Es el corredor Seco? Cero ¿Saben cuántas Se cosechan ahora A la semana Al mes? Perdón 25 millones De libras De hortalizas Eso es el impulso Al agro ¿Saben cuál Fue el impulso Que tuvo Mel Zelaya En su momento Con el agro? Anduvo ahí En unos tractores Guindados Y no entregó Pero ni 10 ¿Cuándo se había visto El apoyo Al agro Con crédito Al 5% anual? Eso es lo que Ha hecho el partido Nacional En términos del agro Hablar del café El diputado Ya ves a billón Y en gobierno De mel Había una limitante Donde sólo Los que ponían Un millón de dólares Podían exportar café Habrá se visto Cosa ¿Sabe quién Quitó esa limitante? El gobierno El partido Nacional Y ahora Cualquier productor De café Puede exportar Su café De calidad Hay que hablar Lo que es también Yo los entiendo Que como no hicieron Y como el hecho De que no hicieron Y no sólo no hicieron Llevaron al país A un gran desastre Entonces por eso Es que han perdido Las últimas tres elecciones Y quieren ganar Y estar en el poder A punta de hablar Y así no es la cosa Hay que ganarse Al pueblo Hay que ganarse La gente ¿Y por qué digo esto? Porque el partido Que ha estado Con el más necesitado Es el partido nacional Mel soñó Con vida mejor Mel Doña Xiomara Soñó Con llevarle Una vida mejor Al más necesitado Allí en la zona rural En la zona urbana Marginal Pero nunca hizo nada Sí tuvo buen discurso Pero nada más Entonces el partido nacional Llevó pisos Techos Letrinas Para el que ni siquiera Tiene donde hacer Sus necesidades Becas Bonos Crédito ¿Saben cuántos créditos Daba al pequeño Y al micro Que generan el 70% De los empleos Mel Zelaya Tenía un presupuesto De 4 millones Al año Para el micro Y para el pequeño Y saben cuántos Se daban en crédito En capital semilla 400 mil empiras Al año ¿Saben cuántos Ha dado el partido nacional En crédito Al pequeño Y al micro A fecha de hoy 1.800 millones Esas son las realidades Esas son las realidades Retrotrayendo el tema De las zonas de empleo Nosotros estamos Con las zonas de empleo Porque la gente Necesita empleo Porque yo veo A los jóvenes Llenando su currículum Actualizándolo Porque quieren aplicar A un empleo digno Y eso son las zonas De empleo Y por eso Apoyamos nosotros Las zonas de empleo Hablan de soberanía Hablan de inconstitucionalidad Fíjense que ni siquiera Han leído Lo que dice el 329 En el párrafo 4 Y cito textualmente Dice Estas zonas Están sujetas A la legislación nacional En todos los temas Relacionados a soberanía Aplicación de la justicia Defensa nacional Relaciones exteriores Temas electorales Emisión de documentos De identidad Y pasaportes Porque no habla De eso la oposición Porque no hablan De eso los compañeros Aquí diputados Porque no quieren verlo Ellos quieren estar En contra Porque es una propuesta Del partido nacional Entonces yo Me pongo en esta posición Porque La gente no es tonta Y dice el diputado Ya ves avión Que él atiende A la gente todos los días Me alegra Así debe ser No como ciudad Para Figueroa Que tiene dos plazas Y ni trabaja Ni va No ha atendido Ningún siquiera Enfermo En toda la pandemia Pero nosotros También vamos al barrio Claro que vamos al barrio Todos los días Y todos los fines de semana Y sabemos que la gente Necesita empleo Y por eso estamos En esta posición Y bueno Con el tema de papi a la orden Eso es lo que él dijo Él dijo que no va a estar A favor de algo Que es inconstitucional Ilegal O que le hace daño El país Las zonas de empleo No le hacen daño El país Y esa es la realidad Ok Vamos a hacer Una tercera pausa Comercial Cuando regresemos Continuamos con este Debate Juan Orlando Hernández Presidente de la República Ha dicho que este tema De las sedes Son cosas juzgadas Y ha criticado De proselitista A la oposición Política En razón De estos cuestionamientos La oposición Política Liberales Libertad y Refundación Y Salvador Narrala Califican de traición A la patria De lo que está haciendo Hoy el partido nacional Con este tema De las sedes Ya volvemos Ya regresamos Con Foro Canal 10 Hiza tus transferencias Frecuentes Mucho más rápido Con cash Sin números De cuentas largos Simplemente elige El cash Haga quien enviarás Además Registra tus tarjetas De débito De cualquier banco Del país Cash Adiós al efectivo Con cash Puedes transferir dinero En tres simples pasos Ingresa el monto Que vas a transferir Escoge el cash tag A quien le vas a transferir Ingresa una tarjeta O transfira entre tus cuentas Confirma los datos Y listo Cash Adiós al efectivo El proceso de vacunación Avanza en Honduras Y el mundo entero Sin embargo Varios países Han entrado En peores crisis Del contagio Al empezar Sus procesos De vacunación No permitamos Que esto no suceda No bajemos la guardia Es de vida o muerte Que continuemos Más estrictos Que nunca Con las medidas De bioseguridad Lavado constante De manos Con jabón El buen uso De la mascarilla Y el distanciamiento Y el distanciamiento físico Poco a poco Cuidándonos Y vacunándonos Lograremos controlar El virus Porque si nos cuidamos Juntos avanzamos Razones de peso Para preferir Harina de maíz Selecta 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 es 100% Hondureña Y 100% Nixtamalizada Es totalmente Integral Y natural Selecta Le da mayor rendimiento Rinde de 35 A 39 Tortillas Selecta Vale su precio Haga cuentas Es más económica En relación A precio Por gramo Y la mayor razón De peso Es su peso Harina de maíz Selecta Le brinda El peso exacto Selecta No la engaña Verifique calidad Rendimiento Y precio Pero sobre todo Verifique su peso Harina de maíz Selecta La harina de maíz Con sabor a tradición En la Ceiba En Utila Y en Sabá Disfrutan de la programación De TEN TV Un buen canal Esto es Foro Canal 10 Con Eric Mejía Ya casi estamos En la recta final Nos separan 20 minutos Para finalizar Foro Canal 10 Este martes Diputado Yuri Sabas ¿Cuándo van a presentar Este proyecto de ley Ante el Congreso Nacional Para la derogación De las sedes Como partido liberal Y también ¿Qué otras vías Han explorado Como oposición política Para frenar Esta iniciativa Del partido nacional Adelante Diputado Yuri Sabas Bueno Gracias Eric Esta oportunidad Que estamos teniendo En este foro Es para que cada quien Exponga sus posiciones El partido nacional Está dejando claro Que ellos quieren Seguir por la misma ruta No es cierto Que la pobreza Se ha reducido en el país En los últimos 12 años Ha aumentado No es cierto Que el país Ha crecido En los últimos 12 años Ha decrecido No es cierto Que el pueblo hondureño Está más contento Está más descontento No es cierto Que estamos mejor Que lo que estábamos Hace 12 años Pero quieren seguir Con el discurso Diciendo que modernizaron El agro Cuando le pusieron impuesto Al producto agrícola Cuando le pusieron impuesto A los servicios agrícolas Quieren decir Que quieren promover La economía Cuando subieron Los combustibles Y los grabaron Con 50 centavos De dólar por galón Quieren decir Que quieren mejorar Al país Cuando subieron El impuesto Del 12 al 15% El impuesto Más grosero Que puede haber Al pueblo hondureño Es el impuesto Sobreventa No conoce Clases sociales Lo paga Desde el más pobre Hasta el más rico No es cierto Que quieren fortalecer La pequeña industria Porque lejos Porque lejos de pavimentarle El camino Le han puesto 12 mil trabas O es que no se dan cuenta Que el código tributario Está asfixiando Al pequeño productor Que el código tributario Tiene ahogado A los pequeños emprendedores No escuchó La protesta permanente De la gente Con el nuevo sistema De facturación No es cierto Lo que ustedes Están proponiendo Y por eso Vamos a un proceso electoral Como bien dijo Ya ves La gente va a escoger La gente se va a dar cuenta Si quiere seguir Con lo que usted Está ofreciendo Que lo plantea bonito Muestra números Pero no son números reales Porque a mí Muestra A mí un indicador Donde la pobreza Del país Ha bajado Y ahí le vamos A empezar a platicar Pero todo lo contrario Usted está hablando De que prestaron Más dinero Aló Me sacaron De pantalla No Adelante Diputado Yuri Sabas Adelante Diputado Yuri Sabas Activemos El micrófono No es activo Perdón Ahí sí Funcionó Disculpe No es cierto Lo que están proponiendo Entonces Ahorita Vamos a un proceso electoral Ustedes como partido nacional Van a seguir haciendo Su propuesta Tienen Tres periodos De gobierno Siguen con la misma Tendencia De que creen Que el fin Justifica los medios Para ustedes El fin De generar empleo No importa Ceder la soberanía Para nosotros No Para nosotros Es importante Cuidarlo Con claridad Lo que quiere El pueblo Hondureño Sabemos Sabemos generar empleo Si ustedes Si ustedes harán Si ustedes harán su propuesta Nosotros haremos la nuestra Y veremos los resultados Del próximo proceso electoral Si ustedes dicen Que el candidato De ustedes Está a favor de la sede Que salga públicamente A decir que está a favor de la sede El candidato nuestro El partido liberal El partido liberal de Honduras Está en contra de la sede Y lo ratifico públicamente Porque no podemos ceder soberanía No podemos nosotros entregar lo nuestro Y soberanía no es un pedazo de tierra Jóven Señores Soberanía no es eso Soberanía es lo que nosotros tenemos En nuestra esencia Soberanía es defender el treceavo El catorceavo mes Defender a Carías Defender a Cabañas Defender a Morazán Esa es soberanía ¿Quién dice que en la sede Va a caber la currícula educativa nuestra? No existe ¿A dónde dicen? Muéstrenme ustedes Dónde son válidos Los códigos en la sede ¿Dónde son válidos? Explíquenme ustedes Dejen de decirle a la gente Cosas que no son Sigamos ustedes Con su misma línea discursiva Nosotros queremos regresar A lo correcto A unir a la familia hondureña A fortalecer la constitución De la república No estamos de acuerdo En destruir la constitución De la república Sí mejorarla Porque hay que mejorarla Y creo que todos Estamos de acuerdo en eso Pero no vamos a compartir El tema de la sede Y yo con todo respeto Se los digo A todos los que están Participando en política Hagan su propuesta Cada uno de ustedes Va a ir a su población Y le va a decir Bueno Yo estoy de acuerdo Con la sede Y yo estoy en contra Pero no nos vengan Gallo o gallina Estoy en contra de la sede Y estoy a favor de la sede Que el candidato presidenciable Esté en contra de la sede Y esté a favor de la sede Nosotros El partido liberal Estamos en contra de la sede Porque cambiaron Todos los argumentos Y todos los procedimientos De las sedes Un comité Para mejores prácticas Decide ahora Dónde se van a instalar Le preguntaron Le preguntaron al pueblo De Choloma Si quería esa sede Le preguntaron Al alcalde de Choloma Si podía hacer un plebiscito Para consultar Si querían eso Enviaron al Congreso Nacional El resultado del plebiscito Para que el Congreso Aprobara esa sede No lo hicieron Entonces como partido liberal Hemos visto Que han transformado Completamente La idea inicial Ustedes primero Dijeron que eran Para zonas deshabitadas De grandes extensiones Ahora lo hacen En Choloma O en zonas habitadas Y hasta extensiones Pequeñitas Ahora brindan La posibilidad De crear una sede Y que dentro De la sede Tenga su base Y que afuera De la sede Esté una subsidiaria Imagínense Que es lo que va a suceder Cuando todo El sistema bancario Nacional Se vaya dentro De una sede Y que todas Las subsidiarias Aunque estén En el territorio Nacional Estén Bajo el sistema Sede ¿Qué ingresos Va a tener Honduras? Pensemos en el país Señores Nuestra posición Es clara Por más que pretendan Descalificar al partido Liberal Culparlo de golpes De estado De hace 12 años Culparlo de un sinnúmero De cosas Ustedes son los que Tienen la responsabilidad De gobernar ahorita 12 años De gobierno ¿Ha subido La pobreza? Si ha subido La pobreza ¿Ha subido La división? Si ha subido La división El último proceso Electoral ¿Cómo lo tuvieron Que ganar? Si a gritos Todo el mundo Dice que fue fraude Entonces si no quieren Ver esa realidad Ustedes sigan Con su línea Discursiva Nosotros trataremos De seguir Con nuestra línea Discursiva Y el pueblo Hondureño En el próximo Proceso electoral Lo va a decidir Partido Liberal Está en contra De las sedes Tal como están Planteadas Y vamos a seguir Por esa ruta Ok Bueno Tengo cinco minutos Para hacer Para hacer una última Pausa comercial Adelante Abogado Dóngamos por ti Si yo creo Que voy a ser Bastante breve Yo Estoy compartiendo Pantalla Yo solo quería Que ustedes Vieran por favor Y que intenten Calcular Cuántos empleos O personas Trabajando Ven ahí Solo en esa foto Yo he calculado Alrededor de 20 y pico Y sabe por qué Pongo esta foto Porque me preocupa La posición Del diputado Yuri Sabas Que es de Allá De la zona sur De Choluteca Esto es en San Marcos De Colón Choluteca Ustedes ven ahí Un invernadero Alrededor de 15 17 metros De altura Ven A los compatriotas Ahí trabajando Y bueno A esto No nos vamos a oponer Yo no sé Cómo va a ser El diputado Yuri Sabas Ahí Qué le va a decir A esta gente Les irá a decir Será Yo me opongo A que vos tengas trabajo Yo le tomo Su consejo Diputado Y también Al diputado Ya ve Pero no sé Yo en este caso Quién Está en el camino Malo O en el camino Correcto Yo básicamente No puedo estar Más que a favor De lo que la gente Necesita Y la gente Necesita empleo Yo escucho A mis amigos Becarios Y ellos me dicen Que necesitan Un empleo El que se gradúa No tiene chance Y después De dos huracanes Después de una pandemia Lo que necesitamos Son ante situaciones Extraordinarias Soluciones Extraordinarias Yo casi Que a dos horas De este debate Me preocupa Como clase política Y entiendo Por qué la gente Está cansada De los políticos Porque después De casi dos horas No hemos escuchado Una tan sola propuesta Cómo nos va a cansar La gente De los politiqueros Entonces Yo lo llamo A la reflexión Si hay algo En lo que ustedes No estén de acuerdo Con las zonas De empleo Analícenlo Propónganlo Son diputados Dice que el Partido Nacional Lleva 12 años En el poder Yo creo que el Diputado Yuri También lleva 12 años En el Congreso Llevaron a Mel A la presidencia ¿Y qué hizo Mel? Entonces Pero más que hablar De eso Es de que la gente Necesita soluciones La solución Para mí Son zonas de empleo Yo voy a luchar Para que haya No solo una zona De empleo En Francisco Morazán Si Dios me permite Llegar a ser diputado Sino que hayan Las suficientes Zonas de empleo Para que la gente Tenga un empleo Digno Y una posibilidad De mantener A su familia Y darle educación Y salud Bueno Diputado Yavés Avillón Adelante Diputado Yavés Avillón Bueno Los Los compañeros Voceros Del Partido Nacional Tanto El abogado Erasmo Como Luis Pues bueno Ellos tienen Su 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 línea Partidaria Y bueno Se respetan Yo creo que Cada quien Defiende Sus puntos de vista Aunque no los compartamos Yo creo que la democracia También debe pasar por eso Yo le digo A Luis Por qué Tú vas De diputado Suplente Del compañero Edgardo Martínez ¿Por qué Edgardo No votó Para las sedes? Ahí están Las votaciones Del Congreso Nacional ¿Será que Edgardo Sí O sea El diputado Propietario Porque tú vas De suplente Es Edgardo ¿Por qué Edgardo Se abstuvo? No votó Ni a favor Ni en contra O sea El voto De él No aparece ¿Por qué será? Será porque sabe Que el pueblo Hondureño Lo va a castigar Duramente Si vota A favor De un proyecto Inconstitucional Que dice Cualquier cantidad De cosas De inconstitucionalidad Ya los Abogados Especialistas En derecho Constitucional Lo han explicado No solo en este foro Y no que un montón De foros Por un montón De cosas Para decirle Algunas ¿Por qué La sede Va a establecer Su propia policía Su propio Sistema De inteligencia Su propia Persecución Penal Su sistema Penitenciario Van Incluso Van a poder A través De su Órgano Jurisdicional Van a poder Poner Precio A la tierra Que ellos Pretendan Comprar Ellos van a poner El precio No es el precio Que va Que tiene Las tierras Que tienen Honduras Ellos van a poner El justo y precio Que ellos Quieran Obviamente Si eso Hacen Van a poner Su propio Registro De la propiedad Pueden Incluso Hacer Contratos Sobre Cualquier Tierra Dentro De esa sede Propiedad Del estado De Honduras Honduras Es toda Una Territorialidad Ciento Doce Mil Cuatrocientos Veintinueve Kilómetros Cuadrados Y ni un centímetro Más Ni un centímetro Menos Esa es la cantidad De territorio Que tiene Honduras Pero ellos A través De De esa sede Van a poder Hacer Contratos Sobre la tierra De Honduras Van a poder Poner su registro De la propiedad Por eso Por esas razones Pueden Realizar Imagínense Lo grave Expropiaciones Si yo tengo Una franja De tierra Y un terreno Una finca Mi casa En una sede Ellos Perfectamente Me pueden Expropiar Porque así Lo dice El contrato Yo creo Que lean Todo eso Compañeros Ahí está bien Claro En todo El reglamento Son bastantes Páginas Pero No solo Lean Lo bonito Que ustedes Le han dado Para que Venga a defender Lo indefendible En estos foros Imagínense Que puede Ejercer Control Sobre Sus Aeropuertos Y puertos O sea Que cuando Se les antoje Van a decir Vamos a poner Una sede En Puerto Cortés Y nosotros Vamos a tener Otra sede En Amapala Y ahí nadie Va a poder Tener control De lo que entra De lo que sale Porque ellos Así lo dice La ley Van a poder Tener control Sobre lo que importan Sobre lo que exportan Va a poder tener Control Sobre los puertos Y los aeropuertos Que instalen Esa sede O sea Hay tantas cosas Van a estar Libre de impuestos Sobre ventas Como les estaba Diciendo Como dijo El compañero Yuri Sabas Puede tener Su propio sistema Financiero Van a perder Las alcaldías Van a perder Los ingresos Que pudieran tener Por esas Zonas de territorio Que van a perder O sea Se pierde Prácticamente La autonomía Municipal O sea Por donde usted Lo mire Cuando lean Bien el documento Que es un documento Extenso No solo Lean los documentos Que les da El señor O el equipo De Juan Orlando Hernández Sino que lea El documento También De la oposición Porque yo he leído El documento Que el gobierno Da Pero también He leído Documentos Y les recomiendo Uno Muy bueno Que ayer Acaba de salir Por cierto Que se llama Los pecados Capitales De la sede Escritas por Un equipo Técnico Multidisciplinario Del CNA Léanlos Léanlos Muchachos Ustedes son Muchachos Jóvenes Inteligentes Y ahí se van A dar cuenta De que realmente Están defendiendo Lo indefendible Nosotros Si tenemos Claro el panorama Diputado Yabeza Avión Tenemos que hacer Los cambios Necesarios Para que este País se enrumbe Por los derroteros Que realmente El pueblo Quiere Ok Vamos a hacer Una última pausa Comercial Cuando regresemos En uso de la palabra Luis René Suazo Y también un mensaje Final de Los otros Panelistas Yuri Sabas Erasmo Portillo Y también de Yabeza Avión Ya volvemos Ya regresamos Con Foro Canal 10 Estatua de Marilyn Monroe Genera controversia De obscena y sexista Tildan algunas personas A la estatua gigantesca De Marilyn Monroe Que se instaló En el exterior Del museo de arte Ubicado en California La obra mide 8 metros de altura Y fue bautizada Como Forever Marilyn Luce la icónica pose Del vestido blanco Revoloteando de la película La tentación Vive arriba Que se estrenó En 1955 Además de sexista Otras personas aseguran Que la escultura Promueve tomar fotografías Debajo de un vestido O de la falda De una mujer Sin su permiso Hasta el momento Se han hecho Una serie de protestas Para que la estatua Sea retirada Pero no se ha dado Ninguna respuesta Lo mejor de la farándula Siempre aquí En escenarios Alberto Nos vamos Bueno, sí, sí Más fácil que Alberto Deje de jugar Es abrir tu cuenta De ahorro En Banco Atlántida Desde tu celular Solo descarga Atlántida Móvil Tómate una selfie Completa la información Firma tu solicitud Y así de fácil Recibes los mejores beneficios Abre tu cuenta ya Desde tu celular Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Amor, ya estás lista Las mejores tardes Contente de un buen canal La hora cada instante En TTV Un buen canal Esto es Foro Canal 10 Con Eric Mejía Estamos en la recta final De Foro Canal 10 Donde hemos debatido Esta temática De las sedes Y este mensaje Del presidente Hernández Cosa juzgada Mientras tanto La oposición política Cierra filas Y acusa Y reitera Este señalamiento De traición a la patria En contra del Partido Nacional De Honduras Un minuto Para un mensaje final Abogado Luis René Suazo Gracias Eric Pues bien Yo contento De haber participado En este foro Nos terminamos El foro Eric Debatiendo la propuesta Del Partido Nacional Yo acepto Si me invitas A otro foro Eric Donde escuchemos La propuesta Del Partido Liberal Que no la pudimos Escuchar en dos horas O la propuesta Del Partido Libre Que tampoco La pudimos escuchar En dos horas De foro Y debatirla Y entonces Buscar la solución Para generar Empleos Para traer Inversión extranjera Que genere Empleos bien pagados Con seguridad social Con acceso a vivienda Con acceso a educación Y que le venga A resolver El principal problema A la población Que es el dinero En la bolsa El empleo Y el ingreso Mientras eso no suceda Aquí Yo voy a seguir Defendiendo Y poniéndome Del lado De la gente Que no tiene empleo Defendiendo Posturas Que son Consecuentes En el tiempo No como la Del candidato Presidencial Yannick Que nunca me contestó El diputado Sabas Si votó A favor o en contra No como la Del diputado Yannick Sabillón Que dijo Que no iba a aceptar Su aumento Y lo ha cobrado Muy a gusto Todos estos meses Si no Una postura Consecuente Partidaria Y sobre todo De pensamiento Yo soy un joven Que piensa Diferente Y que busca La manera De darle solución A los problemas Que lastimosamente A través de la historia No se han podido resolver Así que Eric Contento de participar De escuchar la propuesta Del partido nacional Y acepto La invitación A escuchar Las otras propuestas Lógicamente Cuando las tenga Ok Muy bien Abogado Suazo Un minuto Por un mensaje Final Diputado Yuri Sabas Activamos El micrófono Diputado Yuri Sabas Adelante Escucha Ok Disculpe Adelante Si Aquí está claro Ya cada quien Plantea su posición El partido nacional Sigue con su propuesta De las sedes No está escuchando Los demás sectores Del país El partido liberal No está proponiendo Ya lo hizo Aspirantes a diputados Ya creó Las Soles Ya creó La RIP Ya creó Más de 400 mil empleos Y creemos Que se debe Seguir mejorando Estos sistemas Pero no falten A la verdad En Cuba No hay sedes En El Salvador No hay sedes En Venezuela No hay sedes En ningún país De Latinoamérica Hay sedes Hay zonas libres Como las que creó El partido liberal De Honduras No falten A la verdad Diciendo que el agro Ha crecido Cuando ustedes Le grabaron El impuesto sobre venta No falten A la verdad Cuando dicen Que están impulsando La economía Cuando ustedes Le grabaron El impuesto sobre venta El solidario temporal Y un código tributario Que tuvo un sistema De facturación Que tiene ahogada A la clase trabajadora No falten A la verdad Diciendo que quieren Que las cosas cambien Si ustedes Están diciendo Que siguen Por la misma ruta Dicen que son jóvenes Pero vienen Con el mismo discurso Del partido de gobierno Nosotros como partido Reconocemos nuestros errores Y nos queremos reivindicar Con la población hondureña Y nosotros como partido Creemos en las segundas oportunidades Y estamos luchando por ellas Pero no vamos a ceder soberanía El fin no justifica los medios Y ese argumento Que ha tenido el partido nacional Que van a hacer Lo que tengan que hacer Pues yo no lo comparto Yo no comparto Ceder lo nuestro Con el argumento De generar empleo Hay maneras De generar empleo Sin ceder lo nuestro Muchas gracias Que Dios me los bendiga Y los invito Para que de verdad Creemos un debate Político positivo A favor De generar empleo Ok Muchas gracias Diputado Yuri Zavas Un minuto Abogado Erasmo Portillo Sí Brevemente Gracias por la oportunidad Erick Con mucho gusto Estamos abiertos Así como lo dice Papi a la orden A seguir escuchando Propuestas A defender en este caso Las zonas de empleo Porque creemos Que es una solución Para lo que la gente Necesita Yo tengo que dar Una solución A los jóvenes Tengo que dar Una solución A la madre soltera Nosotros estamos aquí Bien cómodos En nuestras casas Gracias a Dios Pero y el que no tiene Y con ellos estamos El partido nacional Está con ellos Con ellos está Papi a la orden Y con ellos está David Chávez Madri Son presidente Del partido nacional Así que muchas gracias Muchas gracias A usted abogado Erasmo Portillo Finalizo con un minuto Para el diputado Y a Besa Billón Adelante Bueno gracias Erick Saludos a los compañeros Panelistas Mire cuando un gobierno En 12 años No ha hecho Lo que tuvo que haber Hecho Generación de empleos Cuando Cuando programas Como el 2020 Que prometía Generación de 600 mil Empleos Anuales Y no ha generado Nada Más bien Se ha incrementado La pobreza Tenemos más de un millón De jóvenes Que no trabajan Ni estudian Un analfabetismo Terrible Realmente pues Pierden Toda credibilidad Cuando un gobierno Ha sido salpicado Por corrupción Porque el hermano El presidente Fue condenado Por cuatro delitos De narcotráfico Y por muchos De sus colaboradores Ahorita están siendo Juzgados Y algunos ya Fueron condenados Colaboradores Cercanos al presidente Realmente pues Miramos de que Las sedes Es un recurso De desesperación Del gobernante Actual Y de su Equipo De su grupito Que ha dilapidado Los recursos Del estado Por querer hacer Realmente un paraíso Donde ellos No puedan ser Extraditados Aquí hablemos Lo que son Las cosas Tangibles Y medibles No han generado Empleo en 12 años Y por eso Nosotros Como partido Libertad Fundación Nuestra Próxima presidenta Xiomara Castro Se le haya sido Enfática Es lo primerito Que vamos a derogar Son ese Adefecio Que ha hecho El partido De gobierno Por querer Escudarse Los enormes Actos de corrupción Y criminalidad Organizada Que ha tenido Así que Esperamos Esperemos Ya falta poco Faltan cinco meses Y ahí se van a dar cuenta Quien es el que tuvo la razón Si nosotros Generar una propuesta De cambio Una propuesta real Para las mayorías O refugio Para que gente Ligada Y cuestionada En los tribunales Del distrito sur De Nueva York Se vayan a refugiar Esas sedes Muchas gracias Ok Gracias a usted Diputado Gracias al diputado Yuri Sabas Gracias a los abogados Luis Ernesto Y también Erasmo Portillo Portavoces Del partido Nacional de Honduras De esta manera Llegamos a la recta final En una emisión más De su Pro Canal 10 Recuerde la cita es Este miércoles En punto de las siete De la mañana Gracias a todos Gracias a todos